damas y caballeros estamos dando inicio a un evento más aquí en lucha libre es el 11 su servidor israel bala y que más vamos a estar reviviendo todo lo que se vivió a cabo en nada más y menos en la arena tonaltecas claro que sí el domingo pasado vimos una excelente lucha por parte de willy banderas y crazy king y pues bueno sorpresas sorpresas que se vienen a todas las personas que no estuvieron ahí y pues nada hoy por hoy nos está acompañando en esta ocasión el buen host daniels cómo estás cómo te encuentras muchísimas gracias a israel bala así es como iniciamos este gran evento de la era tonaltecas estamos en una gran lucha entre chacos de oro luchador de la arena esperanza en contra de ángel de aéreo y que más una mano mano sensacional que vamos a ver aquí la de a tonaltecas a través de lucha en punto de las 11 11 un gran deseo pidan y así es como ángel aéreo está llegando a la arena tonaltecas oye oye tranquilo dani ahora sí que jos daniels ahora sí que pues como tú lo comentas que pidan un deseo y si nada sin menos pues estamos llegando casi a las 12 de la noche pero vemos como chaco de oro viene ahora sí interviniendo hacia el mismo ángel de a de oro el mismo ángel aéreo este ángel de aéreo que había sido desaparecido por un momento pero vemos inmediatamente como chaco de oro trata de intervenir con ese movimiento esa variante entre las piernas hacia ángel aéreo claro que sí muy bien jos daniels así es como tan solo estamos arrancando estamos iniciando con esta lucha anteriormente ya habíamos visto ángel aéreo enfrentándose hacia un mismo estrella celestial hoy por hoy vamos a ver pues vaya que es que sorpresas nos tienen estos dos luchadores y estos luchadores qué sorpresas nos van a tener y vemos como al mismo chaco de oro trata de impresionar al mismo ángel aéreo un ángel aéreo que se ve totalmente confiado y real bala para enfrentar a su rival y nada más y menos ángel aéreo no es un rival muy fácil para enfrentar y un chaco de oro que estuvo poniendo expuesta su misma máscara así es mi estimado jos daniels ahora sí que hoy por hoy se encuentra aquí en la arena tonaltecas y ve nomás como tan solo estamos disfrutando de la primera primera lucha de esta noche ve nomás como lo está sorprendiendo al parecer en el mismo ángel aéreo está sorprendiendo a todos aquí en la arena tonaltecas pero vamos a ver inmediatamente como chicos de oro está siendo castigado en la antepierna por el mismo ángel aéreo y ahora sí ángel aéreo está siendo derribado con esas ángel que está haciendo el movimiento del nuevo luchador luchador ángel aéreo así es mi estimado jos daniels pues estamos viendo como tan solo le está ojo ahora sí que lo acabo de sorprender enseñándole el dedo qué es lo que le pasa al ángel aéreo muy bonito que tiene que se lo tiene que sobar pero vemos como chaco de oro está buscando el apoyo a los aficionados parece que está estudiando a su mismo compañero pero vamos a ver qué va a suceder lo trata de derribar ahí esa lona y vamos a ver qué va a suceder trata de llevarlo ahora sí qué castigo tan impresionante castigando ese torniquete entre el antebrazo de chacos de oro trata de escabullirse enganche que lo lleva hacia la lona hay tan solo con ese enganche rápidamente ángel aéreo está buscando la oportunidad pero no más como tan solo le está sorprendiendo va hacia el mismo cuello hacia el mismo chaco de oro tan solo la situación acaba de cambiar creo que sí lo está tomando lo está adiestrando y lo lleva una vez más con ese enganche se levanta y responde con enganche fenomenal lo que estamos viendo espaldas planas ambos desesperados por buscar la victoria de esta lucha y vamos a ver cómo ambos tratan de impresionar a su oponente ángel aéreo y el nuevo luchador que ha llegado para cargarse chacos de oro ve nomás mi buen jos dañas tan solo le está pidiendo las palmas le pega las manos pero ángel aéreo le sorprende con esa patada así como tan solo lo recibe con ese raquetazo y pues bueno hoy por hoy lo está paseando lo yo con ese juego de cuerdas y patadas en cascada fenomenal lo que acabamos de ver qué patada que le acaba de infectar directamente en la quejada pero vamos a ver cómo lo va a llevar inmediatamente con ese crucifico el mismo ángel aéreo está desquiciado y lo acaba de llevar con bombasio a la lona el conteo 3 desesperación por el mismo ángel aéreo así es como tan solo estaba decía estaba como que para hablando con el mismo referí menos como ángel aéreo está dominando arriba el cuadrilátero mi bancos daniels está dominando muy bien tratando de agarrar confianza ha habido ángel aéreo un hombre que totalmente desconfió en esta lucha vamos a ver cómo lo busca con ese monumento con su flex alemán lo lleva directamente hacia la lona en adena tonaltecas gracias por acompañarnos en esta transmisión en diferentes plataformas que estamos transmitiendo y ahora sí a través de lucha libre de selección 11 conectados tv o esta lucha la hacemos todos oa través de youtube estamos en vivo lo lleva directamente hacia la lona una vez más ahí ven nomás con daniel se inicia el conteo 1 2 pero nada tan solo aún no se acaba esto así es ahora sí que le está demostrando quién es el que manda jos daniels y hoy por hoy estamos viendo como ángel aéreo está castigando está haciéndolo sufrir pero 1 2 dice 3 espera espera tan solo el referí contó muy muy pero muy rápido y se está llevando chacos de oro la primera caída ella va la primera caída de esta lucha y ángel aéreo ha quedado totalmente impresionado saludos para black bolt yo que nos está viendo en esta transmisión y vamos a inmediatamente cómo busca la desnudadora ángel aéreo para el mismo chacos de oro y creo que está muy enojado el hombre es un hombre con mayor carisma querido irreal bala así es mis hermanos daniels ahí estamos viendo cómo lo acaba de pasar hacia el esquinero viene rápidamente chacos de oro se acaba de quitar la playera dice creo que sí déjate venir con ese raquetazo pero lo acaba de engañar le acaba de soltar ese derechazo le acaba de dar ese golpe en el en el estómago sí sí el mismo ángel aéreo creo que se la trae con todo patadita para el mismo chaco de oro y creo que está viendo hacia el mismo arriba diciendo ahí cayó el mismo balón y vamos a ver cómo lo trata de escabullir entre la lona con ese movimiento ese llave contra llave que está tratando de llevar al mismo chaco de oro el hombre está siendo golpeado y ve cómo qué movimiento está atrizando ángel de autorio y que más el enojo de los aficionados el enojo que está presentando todos los aficionados me van jos daniels ahí estamos viendo cómo inicia ese juego de cuerdas una vez más lo deja caer en el centro del cuadrilátero lo elevó lo dejó lo sorprende con ese lado con ese lazo jos daniels y ahora sí que ángel aéreo una vez más como lo estaba mencionando está dominando arriba el cuadrilátero pero me nada más como ángel aéreo sigue golpeando y una vez más con lazo con lazo parece que a su rival lo está chicando pero va a ver cómo lo está cargando lo está cargando con ese crucifico y lo va a estrellar duramente ahí en el cuidado cuidado porque tan solo lo recibe con esa patada chacos de oro está en una situación muy pero muy complicada jos daniels hoy por hoy vemos que lo toma una vez más del cuello para bajarlo el cuadrilátero y esta lucha continúa abajo el cuadrilátero claro que sí y lo acaba de bajar muy bien y se la bajó con todo el mismo ángel aéreo hacia el mismo chaco de oros mientras tanto le estamos llevando en la transmisión a otro lugar en diferentes plataformas para que para que usted se dé cuenta que hay lucha libre en diferentes páginas de lucha libre le estamos llevando y que más el mismo ángel aéreo como está pisando el abrazo al chaco de oro es decir lo estamos chocando lo que lo que está machucando jos daniels estamos viendo ángel aéreo que lo acaba de levantar y lo está paseando por los pasillos de la arena lo que lo acaba de subir y qué es lo que quiere hacer qué es lo que quiere hacer jos daniels al parecer quiere hacer algo impresionante pero qué está haciendo está loco este lo de este muchacho ángel aéreo nada más como tan sólo acaba de caer hacia ese filo del esquinero hace el filo del mismo ring mejor dicho luego lo toma lo jala inicia el conteo 12 pero espera ángel aéreo no quiere terminar todavía con esto sí creo que sí creo que no quiere terminar muchísimas gracias por acompañarnos en esta transmisión en el en esta transmisión insomnio de lucha libre e inmediatamente como chaco de oro está siendo golpeado y lo está llevando ángel aéreo inmediatamente eduardo gonzález dice puro chaco de oro y bien el rodillazo lo ha llevado qué castigo en esta transmisión de insomnio creo que sí ya bastante noche a las 11 las personas pero no te preocupes jos daniels créeme que aún hay gente en este preciso momento que está despierto y claro que sí que le gusta desvelarse y creo que sí gracias por acompañar esta transmisión desvelados vamos a ver cómo lo lleva con ese raquetazo chaco de oro un muchacho que viene con nueva generación de lucha libre lo veremos próximamente una jalisco o gdl vamos a ver ahora sí cómo lo lleva con ese enganche y va a quedar a suceder con patadas se está descubriendo la incorporación con raquetazo duramente busca de de lazos en el mismo o qué lazo que le acaba de llevar tremendo lazo que le acaba de dar jos daniels estamos viendo cómo está respondiendo está contra atacando después de todo lo sucedido ahora sí que la situación acaba de cambiar lo eleva lo deja caer claro que sí ahí estamos viendo chacos de oros que está tomando todas las oportunidades lo toma lo lleva de lado a lado así estamos viendo cómo responde respondiendo con esas patadas de canguro hacia el mismo chacos de oro el mismo ángel aéreo parece que es un hombre muy obtuto para enfrentar a estos los rivales raquetazos toma y daca se están yendo con los raquetazos segundo raquetazos toma y daca se está dando con todo quien aguantará más a los raquetazos parece que no aguantó ahí lo está llevando con patadita el mismo ángel aéreo y parece que lo va a llevar ahora sí con esa pedigrí tratando de llevarlo con desnucadoras y parece que viene con ese factor llevando hacia terminando con esa lucha ahí estamos viendo mejor daniels como tan solo lo tiene lo va a terminar 1 2 dice número 3 ahí lo tienes el conteo de 3 se termina así la segunda caída y sale contento ahora sí esperaremos el inicio de la tercera caída de esta lucha inmediatamente así es como iniciamos ángel aéreo viene ahora sí brincando como un gato en escalerita al cielo brinca esquiva el golpe chaco de oros inmediatamente entre las cuerdas escalerita al cielo busca con ese enganche hacia ángel aéreo chacos de oro está preparado para su rival y que va a suceder inmediatamente busca de costa a costa de esquina a esquina lo acaba de estrellar lo pone ahí en el esquinero le estrella con ese raquetazo duramente tremendo raquetazo que le acaba de dar como tú lo comentas con daniels ve nomás como tan solo está respondiendo así como tan solo utiliza las cuerdas a su favor y lo sorprende con esas tijeras y ahora si dice mauricio alan guerrero más un saludo y también acabo de ver inmediatamente que dice que tal casos de lucha libre son como si fueran tu estancas hongos pizzas a caray no entendí no lo único que entendí es hongo hongos pizzas a caray no entendí no sabemos de qué estado sea un gran saludo un abrazo pero vamos a ver con tremenda filomena que lo acaba de conectar y ahora si están ingresando estos luchadores ya con de oro y ángel de aéreo dos grandes promesas de lucha libre en guadalajara jalisco ahora sí me van jos daniels hoy por hoy estamos disfrutando de esta lucha así es como tan solo lo está llevando con esas tijeras estilo de casita atención porque inicia el conteo pero ve nomás como se está dando esto damas y caballeros ahí lo están viendo así es como tan solo chacos de oro se está llevando a la victoria está llevando a la victoria contra darco y de nuevo laredos el espantapájaros y tendremos también crazy king y demencia contra willy banderas y el mosco x fly un cartel totalmente impresionante y espectacular y que nos podemos comer los mismos dedos de tanta emoción que vamos a ver y que más precios generales 100 pesos y niños dos por unos creo que son precios muy populares y creo que muy barato para que los aficionados vayan a vivir la emoción de la lucha libre ahora sí que la lucha libre se disfruta más en vivo ahora sí estar presente en la misma arena ya se la saben arena tan al técnicas moctezuma 150 casino las palmas y pues bueno ahí lo tienen ahí tienen los precios el número de contacto por si en todo caso quieren apartar sus boletos pues ya se la saben ahora sí ahí marcan inmediatamente ahora sí estamos viendo ahora sí el ingreso del siguiente contrincante este es un resumen de esta lucha está ingresando sobre esta lucha vamos a ver qué sucede en este resumen porque ya mero vamos a ver crazy king en contra de willy banderas y aquí viene el pequeño escorpión estamos viendo a pequeño escorpión se encuentra ahí tenemos unos comentarios por parte de facebook que nos dice voltio ortega me imagino gracias por sus por sus saludos amigos de selecón se y pues sigo recuperándome de esta lesión así me costó me retiro comprendo pues sí de hecho es bastante bastante lamentable esperamos que próximamente te recuperas lo más pronto posible esperemos que se te recuperas pronto posibles pero vamos ahora sí con este resumen de esta lucha pequeño escorpión tratando de escabullirse con ese movimiento ahora sí presionando con esa llave vamos a pasar una vez más con en los comentarios ahí nos está diciendo mauricio alán guerrero más se nos dice una vez más qué tal casos que en god pasos o qué y stone la verdad no no le entiendo que dice este amigo que no nos está alburiano está hablando en otro idioma que más bien pasos hago así es una canción lo bueno que se me antoja la cosa eso sí lo entendí pero aquí aquí es lucha amigo aquí es el resumen que estamos viendo mauricio este es un resumen no es comida hay que tener mucho peligro con con esos comentarios que en las redes sociales en esta transmisión de insomnio parece que son muy muy común hoy en las redes sociales en estas transmisiones y ahora sí que sorpresa que nos da la vida pero así es como tan solo estamos pasando rápidamente con este resumen inicia el conteo 12 dice 3 ahí lo tienen se está llevando la primera caída y aquí estamos viendo ahora sí como se ve en esta victoria mister ya me dice ahora mí es mister a la mis contra pequeño escorpión ahí estamos viendo que rápidamente inicia con la segunda caída creo que sí muy bien jos daniel agárrate ponte bien esos pantalones jos daniel porque estamos iniciando estamos arrancando con esta segunda caída esta segunda caída que se van al al duelo de raquetazos ahora sí mister a la mis lo está llevando la impresión ahora sí y cómo lo lleva y real bala al pequeño escorpión cuidado cuidado porque tan solo lo acaba de sepultar ahí lo tiene 12 dice número 3 ahí lo están viendo y creo que sí vemos cómo se lleva esta siguiente victoria de esta lucha para míster a la mis y vamos con esta tercera caída que parece que viene con ese factor de esquina esquina de costa a costa y viene una vez más se derriba ha chocado pequeño escorpión y ahora con patadas en cascada de canguro esas patadas en canguro y va a volar con tremendo mortal y si me van jos daniel ahí dice el conteo 1 2 pero nada casi se acababa todo eso y claro que sí vamos a ver cómo lo lleva con esa palanca está tratando de hacer alas de ángel pequeño escorpión amistad a la mis y creo que ahora sí tanta emoción creo que ahora sí pequeño escorpión se llevaba con ese castigo aquí va el golpe más de mister a la mis choca la taclea y vamos a ver inmediatamente qué va a suceder ahí lo tiene lo recibe con ese pedazo con ese fajo si no si no mal me equivoco jos daniel ve no va esa escalerita al cielo enganche ve como tan solo lo acaba de elevar lo sorprende una vez más con enganche claro que sí estamos viendo que en diferente toma de cámara y ve nomás una promoción especial para tortas lucha por tal mucho y vamos ahora si los aficionados viendo este resumen de esta lucha el conteo 3 1 2 y parece que si termina la tercera caída de revala ahí estamos viendo la tercera caída la victoria que se está llevando a casa y vamos a pasar con la siguiente lucha mi ojos daniel si la segunda la siguiente lucha que tenemos pues la reina el clave y aquí va ingresando black phoenix y aquí va llegando directamente de nayarit el vino thunder king ahí lo estamos viendo ven nomás la primera vez que estamos viendo este luchador aquí en la arena tonaltecas y súper calor juniors este súper calor júnior que viene de la dinastía greco que lo hemos visto de muchos cuestionarios vamos a escuchar a gracias naisa por muy buenas noches hoy vengo educada señores y señoritas yo le he dicho yo le he dicho usted tenga gente de méxico canadiense chilena extralumidense de donde la traiga pero tonalá es quien manda aquí no 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 eh tranquila tranquila o tranquilo lo que seas Aquí, antes que nada Quiero ofrecer una disculpa Arena tonaltecas Estaba en una revisión médica Aquí cerca Pero, este mensaje es para ti Que dice que aquí en Tonalá Hay calidad Y sí, señoridad, no lo conozco Pero, pero Te estás enfrentando Al flow de la lucha libre Super Caló Junior Dinastía Greco Hijo de Super Caló Y aquí, te topaste con pared Tanto tú, como tú Porque traigo, traigo Al poderoso rey del pueblo Ton del King Así que vamos a partir con la madre Pues hoy te vas con un plato de misión ¿Qué es lo que está pasando? ¿Cómo están reaccionando? ¿Qué es lo que sucede? Gladys Knight acaba de perder el control Gladys Knight ha perdido el control Donde vemos que Gladys Knight Está representando a T Arena tonaltecas Creo que ahora sí vamos a ver Super Caló Junior No sé si se acaba de encontrar La horma en su zapato Mientras tanto Vemos a Thunder King Es llevado entre las cuerdas ¡Qué patada de Black Phoenix! Un saludo para Super Mechanic Junior Un saludo Un fuerte abrazo Y así es como tan solo estamos pasando Con esta lucha Muy bien, Joss Daniels Cuidado porque tan solo Gladys Knight Está sorprendiendo Hacia el mismo Super Caló Junior Pasándolo de costa a costa De esquina a esquina Ven, nomás está aprovechando la oportunidad Dices, luchadores así No se ven todos los días aquí En esta arena Pero mira Cómo está castigando La misma Gladys Knight A Super Caló Junior Lo muerde equipo ¡Ay! Cuidado, cuidado Censura Tapa esos ojos Daniels No sé en dónde le mordió Pero no me quiero imaginar Lo bueno que nos encontramos En horario estelar Y creo que muchos niños Ya no lo están viendo Pero vamos inmediatamente Cómo Gladys Knight Lo lleva con ese lazo A Thunder King Parte de la dinastía Greco Y vamos a ver Qué va a suceder Sobre esta lucha Porque buena combinación Entre Thunder King Thunder King Y el mismo Super Caló Junior Y vamos a ver Qué va a suceder Mientras tanto Gladys Knight Patadita que acaba de suceder Al mismo Thunder King Y tremenda Filomena Que lo conecta Ahí estamos viendo Cómo Thunder King Está en una situación Bastante complicada Está muy, muy complicado También para Super Caló Junior Porque estamos viendo Que la lucha arrancó Rápidamente Hacia Ahora sí No limitarse Y no limitarse La capacidad de estos hombres Es muy dura Una Gladys Knight Que ha llegado Con raquetazos Ya lo comentaron Ahí en los comentarios Dicía Gladys Knight Yo te voy a regresar A revisión Completamente Y ahora sí Super Caló Junior Está tratando de evitar Los castigos De Gladys Knight Y ahí lo han resorteado Entre las cuerdas Y lo llevan Con esas murallas No lo detuvieron A Super Caló Junior Y le dice Gladys Knight Trata de ingresar El Thunder King Porque te va a suceder Algo más Y ahí lo lleva Con ese torniquete Creo que ahora sí Los hombres de AT Representantes de Están llevándose Pues la batuta En esta lucha Así como tú lo comentas La batuta Se la están llevando Pero Super Caló Junior Está respondiendo Gladys Knight Comenta que fue foul Pero no Ahora sí Que la situación Está cambiando Para ellos Que Super Caló Junior Procede Realiza Se lo rima ahí Ahí en donde pues Más de una aficionada Le gustaría estar Pero Super Caló Junior La palanca Gladys Knight Ahí Y parece que Gladys Knight Está muy contenta En esta lucha Sí, sí, sí Está pero muy contenta Por eso se encuentra Muy, muy loquita Moviéndose de un lado Al otro Y así Como una lombriz Está feliz Como una lombriz Y ve nomás Como la pasan Con ese juego De cuerdas Ve tremendo Lazo que la acaba De recibir Y le está comentando Gladys Knight Al referee Que aún Que tiene un foul Parece que Comenta que es foul Pero todos sabemos Que no Porque es Imparcial El mismo referee Y vamos a ver Como lo sigue castigando Thunder King Mientras tanto Super Caló viene A la salvación De Thunder King Y lo va a castigar Y oye ¿Qué está haciendo? El mismo Super Caló Cuidado 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 Porque yo pensaba Que no tenía A Josh Daniels Por un momento Pero ve nomás Como Gladys Knight Está siendo castigada Y hasta Se queja Grita De mucho dolor Está gritando Mucho dolor Pero ahora si Directamente En la fotografía Thunder King Lo impacta Con esas patadas Sacando presión Y Gladys Knight Le están obligando Que ingrese Sobre el ring Y mientras tanto Es un Super Caló Junior Que está haciendo Un escándalo Sobre el ring Mientras tanto Gladys Knight Se está chupando De los mismos dedos ¿Qué pasa con la Gladys Knight? Ahora si que ingresa Una vez más Al cuadrilátero Pero se le está acercando Le está tocando Eso no se permite Eso no está bien Gladys Knight Llega una vez más Dice ¡Ah caray! ¡Ah caray! Solita Se acaba de dejar caer Y parece que Gladys Knight Se ha dejado Pues del El cuerpazo Que se cargan Parece que le gustó eso Y los raquetazos Que se están dando Parece que Super Caló Junior Es una ventaja Para él Ser un guapo Y le suelta Ese raquetazo duramente A Gladys Knight Que le puede traer cáncer ahí Claro que si Pues ahora si que Es bastante peligroso Joss Daniels No te preocupes Como se están llevando Estos raquetazos Al parecer Super Caló Junior No No le duele Pero a Gladys Knight Si le duele Tremendos raquetazos Toma vuelo Rápidamente Una que otra vuelta Y lo recibe Con tremendo beso El beso negro El beso de Gladys Knight La especialidad de ella La especialidad De la casa De Gladys Knight Y ahí lo buscan Con ese lazo No la pudo llevar Afuera del cuadrilátero Mientras tanto Lo lleva entre Entre las mismas cuerdas Y Super Caló Junior La hace volar Por encima De la nuna lona La acaba de hacer volar La acaba de dejar caer Pero ve nomás Estrella también Con patadas en cascada Impresionante Los movimientos De Super Caló Junior Que está haciendo El luchador Que lo vimos El auditorio Fausto Gutiérrez Hace poquito Super Caló Junior En la arena Guajara Y también En la arena Jalisco Ahí lo tiene Lo está castigando Ve nomás Como Gladys Knight Ingresa al cuadrilátero Tremenda Y mala opción Lo acaba de rendir Super Caló Junior Y así es como Se están llevando La primera caída La primera caída Esta noche Vamos con la siguiente caída Donde vemos ahora Si Thunder King La quiere estrellar Directamente en la cámara A Gladys Knight Que ya se encuentra Totalmente Desgastada Cansada Lastimada Mayugada Y todo lo demás Que se debe de decir A través de lucha libre Se le goce Así es mi buen José Daniels Ahí estamos viendo Que la primera caída Afortunadamente Es para Thunder King Y también para Super Caló Junior Y si Dos hombres Que Desde que llegaron Desde Nayarit Han demostrado Quién soy Y de dónde vienen Y ahora vamos a ver Cómo trata de estrangular El Thunder King A misma Gladys Knight Y no se deja Los mismos raquetazos Pero ve nomás Que está haciendo Lo quiere dejar Sin hijos A Gladys Knight Espera Pero no puede tener hijos Host Daniels O bueno Yo que yo sepa Bueno si Si es cierto Tienen mucha razón Y lo lleva con ese lazo Ahora si Los hombres Llegado directamente A Nayarit Directamente Acabando con Luchadores de arte Así es como tan solo Estos luchadores Estos jóvenes talentos Están llegando aquí A la arena Tonaltecas Y Gladys Knight Pues dijo Ahora si que voy a defender A mi arena Mi casa Y la casa Arena Tonalteca La han representado Desde el Tononatis Que han llegado Raquetazo Que le acaba de dar Luis Ángel Garza Ramírez Dice Como extraño Estas arenas Y los carteles De antes Pues ahora si que Pues bueno En su momento Los carteles que trajo Estuvieron buenos Pero créeme que A continuación Los carteles que van A salir Adelante Créeme que van A estar muy buenos Oye a todos los aficionados Muchísimas gracias Por acompañarnos Estamos en diferentes Plataformas En la plataforma Esta lucha La hacemos todos Y también estamos En el canal De Conectados TV Y también En lucha libre De Conectados Son diferentes Plataformas Que estamos Llevando a la transmisión Y este mensaje Usted lo está recibiendo En el emisor Y tremendas patadas En cascada Directamente Ahí A Supercalo Junior Ahí estamos viendo Jos Daniels Uno, dos Espera, espera Como tan solo Lo está llevando Al parecer Lo va a querer culminar Lo levanta Con ese estilo De bomberos Lo deja ahí Lo acaba de depositar Está tomando altura Lo va a culminar Jos Daniels Ve nomás Aplaude una Que otra vez Y sale Con esa mortal Hacia adelante Inicia el conteo Uno, dos Y número tres Ahí lo tienen Ahí lo estamos viendo Como se están llevando Esta segunda caída Pero que escándalo Que acaba de suceder Ahora si Se lleva la siguiente caída De esta lucha Y Gladys Knight Con su mismo público Sus aficionados Que se entregan Al 100% El mismo Black Phoenix Jugando entre las mismas cuerdas Y ahora si Lo lleva Con ese enganche Supercalo Junior Y vamos una vez más Tratando de buscar Las pinzas Ese tijerazo Para Calor Junior Y va a volar Parece que va a volar Y ahora si Acaba de asustar Terriblemente A Supercalor Junior Que lo llevó Hacia afuera Corriendo Al de Cuellar Pero Ahí estamos viendo A Joss Daniels Como al parecer Gladys Knight Se acerca hacia el mismo Thunder King Y ve nomás Como tan solo Pasa por encima de él Inicia con ese juego Cuerras Pasa por arriba Por abajo Izquierda Derecha No logro entender Pero ve nomás Como tan solo Lo acaba de derribar Inicia el conteo 1-2 Pero Thunder King Logra Y se lo quita Con esa facilidad Y se lo quita Con esa facilidad Y vemos como lo implica Con ese torniquete La misma Gladys Knight Está bailando Y mira nomás Pasito doble Y que está pasando Cantando Bailando Tremenda bailadita Y le da tremendo beso Como tú le dirías Beso negro Y sí, sí Creo que Acaba de impresionar Se quedó Con ojo cuadrado Del Thunder King Pero viene Black Fenix A Supercalor Junior Patadas que voladoras No lo impactó muy bien Pero a qué suceder Lo lleva entre las mismas Cuerras Sorteando Y lo hace volar Y el Super Black Fenix Ahora sí Es llevado con esas patadas Supercalor Junior Ay Como tan solo Lo está llevando Supercalor Junior Sale con esas patadas En cascada Creo que sí Inicia el contrao Uno, dos Y casi Casi uno, tres Gladys Knight Ingresa al cuadrilátero En compañía también De Thunder King Y ve nomás Como Gladys Knight Está gritando Tonalá, Tonalá Ahora sí Representando su casa Sí, creo que está gritando Tonalá Rifa Y le está diciendo Que para los dos Tiene Para Thunder King Y Supercalor Junior Será cierto Lo que está comentando La misma Gladys Knight Una mujer Que ha tenido una rivalidad En el El En el pasado Con Aradia Bartók Y creo que ahora Ha tenido Pues la rivalidad Con los representantes De otros estados Y AT lo llevó Con esa patada Supercalor Junior Hacia Gladys Knight Ahí estamos viendo Estamos viendo que la lucha Continúa bajo el cuadrilátero Suben a Gladys Knight Creo que sí La suben Porque tiene que continuar Arriba Y ve como Le acaba de sorprender Con esas patadas En cascada La está posicionando Supercalor Junior Estamos viendo como Está tomando altura Brazos Daniels Ahí se posicionó Y sale Sale rápidamente Con esa plancha Y dice El contrato Que dice Uno Dos Y nada Porque tan solo Esto no se puede acabar así Está a punto de acabado Ahora sí Creo que ahora sí Lo está remarcando Su firma final Thunder King Y nada También La firma De Supercalor Junior ¿Qué está pasando? Y la tiene cargando Gladys Knight Y bombazos En la lona Tremendo bombazo Ahí estamos viendo Uno Dos Dice Tres Ve nomás Ahí estamos viendo Uno Dos Dice Tres Ahí lo tienen Supercalor Junior Thunder King Se están llevando La victoria Impresionante Lucha Que acabamos de ver Todavía falta La lucha Superestelar Que tendremos Crazy King En contra De Willy Banderas Lucha totalmente Excelente Vamos a escuchar Supercalor Junior Yo, 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 yo Quiero reconocer Que quien tomará Tiene huevos Por varios Como tú lo dijiste Y así que ¿Por qué no? ¿Por qué no me revancha Para su gente? Que lo merecen ¿Sí o no? Así que Así que Tienes una reña Que me interesa Tienes una máscara Un poquito Pumera Pero se vería bien En mi vitrina Así que Vamos a hacer Esto más interesante Vamos a hacer Una revancha Y si te gano De nuevo Quiero Quiero una oportunidad Ya sea por tu máscara O tu cabellera ¿Qué dice? ¿Qué dice el público? Cabellera contra cabellera Caló contra Gladys ¿Sí o no? Sí Con máscara contra máscara Como quieran abones No está Yo estoy Ahí Yo estoy Papi Estarás muy bueno Tú Y este cabrón También me lo como Son muy buenos Lo reconozco Son muy buenos Pero mira papi Cabellera o máscara o virginidad no me rajo ante ti o ante él pero si esta gente si esta gente es la que viene y apoya a la de SNAI dice si no te esperes próximamente de una vez papacito ¡Eso! ¡Dadi! 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 ¿Qué dice el público? ¡Revancha cabellera contra cabellera! ¡Máscara contra máscara! ¡Sí o no! Pero algo más interesante papacito una revanchita pero encuerados los cuatro ¿Qué te parece? ¿O qué? Los que andas de azucón ahorita aquí en Tonaltecas me lo dices llegando a la casa para que veas que mal ¡Máscara contra máscara! 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 ¿Por qué te va a hacer camión o te va a hacer nubes que revés? ¿Qué dice el supercalor? ¿Está dispuesto a cabellera contra cabellera con no hay sí o no? ¿Aquí en la paventeca? ¡Sí! 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 Pues estén pendientes, ahorita habrá una plática con supercalor con Gladys Knight para un cabellera contra cabellera aquí en Arena General Texas. ¡Sí! 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 Portio dice que bueno que Gladys Knight aprovecha esas grandes oportunidades de enfrentar luchadores de categoría. Y con gusto de ver dos casas de vuelta en la arena tonalteca. Portio dice la porra tóxica ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde se encuentra? ¿Qué les pasaron a esos muchachos? Ya hace bastante y bastante tiempo que no los vemos. ¿Qué es lo que sucederá? Esperamos que donde sea que se encuentren, pues vaya, esperamos que se encuentren bien. Pero así es como tan solo, estamos iniciando con la lucha, la lucha super estelar de esta noche. Ahí estamos viendo a Gulli Banderas en contra de Crazy King. Anteriormente ya habíamos visto aquí Gulli Banderas en contra de Crazy King por parte de la Arena Tonaltecas. Dijeron que sí, inmediatamente esta es una lucha 3D, donde inmediatamente vemos como Crazy King trata de tratar de salvarse de los movimientos de llave contra llave de Gulli Banderas. Y ahora sí tratando de intervenir Crazy King, inmediatamente esta es una lucha de llave contra llave. La siguiente caída será lucha aérea y la final lucha extrema, eh papá. Esperemos ver una excelente lucha en 3D. Ahora sí que gracias por, eh, Jos Daniels por pasarnos esta información. Hoy por hoy hay gente que todavía no sabe este término de lucha en 3D. Sí, el término de 3D es primera caída, llave contra llave, segunda caída, lucha aérea y al final tercera caída, lo mejor de todo, extremo. Así es, así es, totalmente extremo y sobre todo por parte de estos luchadores, ya hemos visto luchar a Gulli Banderas como extremo y también a Crazy King y pues sobre todo a Crazy King. Y sí, el mismo Crazy King busca esa torniqueta, se huele a Banderas, trata de intervenir muy bien, apalancándose muy bien, derriba al mismo Crazy King. Ahora sí se levanta el hombre como si fuera un gato en cuadrilátero, trata de poner al mismo Crazy King en aprietos y qué va a suceder. Crazy King ahora sí va a tratar de enfrentar a este hombre, un Crazy King que lo hemos visto en la zona 23 en contra del negocio traumado. Y qué más a este luchador, parte de muchas luchas del Deep Match. Ahí estamos viendo al mismo Crazy King como tan solo está dominando arriba del cuadrilátero, José Daniels. Vemos cómo le está aplicando con esa palanca al brazo. El mismo Willy Banderas busca la manera de liberarse, lo buscó, lo encontró y lo aprovecha para así continuar con esta lucha. Pero la situación también cambió también como la lucha. Oye, pero ese nudo que está haciendo Willy Banderas en las mismas piernas del mismo Crazy King es algo fulminable para el mismo Banderas para tratar de descabullirse. Crazy King, creo que tanto dolor que está sintiendo Crazy King está tratando de buscar los motivos de separación de esas piernas de Banderas. Y ahora sí, Crazy King parece que el público está totalmente emocionado escuchando la división de esta lucha. Y ahora sí, Banderas se conoce muy bien, ambos luchadores desde la arena Coliseos de Guadalajara. Y ahí los tiene ahora sí amagando con ese tremendo enganche. Acabo de sorprender con ese enganche, ve nomás como Willy Banderas le está dando, le está presionando, le está castigando, José Daniel le está haciendo machaca. Así es como tan solo continuamos con la lucha. Crazy King acá va a responder bastante bien. Al parecer lo iba a llevar con estilo de pistola, pero no, tan solo me adelanté más. Y de estos hombres está presionando palanca en el antebrazo de Willy Banderas. Y ahora sí creo que lo busca con tremenda tablita, espaldas planas, hace lo mismo Banderas. Ambos hombres se ponen en pie y Crazy King creo que ahí lo está tratando de derribar con movimiento. Buscando ahora sí el estilo de lucha libre a su movimiento, él dando a entender que sabe de lucha libre. Y ese medio cangrejo que lo tienen aprietos a Crazy King. Y movimiento, el castigo. Sí, 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 el castigo, ve nomás como tan solo está intentando alcanzar. Está tomando las cuerdas, así es como tan solo se libera del castigo. Y se libera del castigo, este Crazy King se ha liberado del castigo del mismo Banderas. Y que vamos a ver lo sucedido inmediatamente. Crazy King entre Willy Banderas, dos hombres que se ha cocinado. Que ahora son parte de la Genocidas, la serie que se ve a través de YouTube. Y ahora sí, Crazy King está llevando a Crazy King a Banderas. Ahora sí, ¿qué es esto? ¿Qué está haciendo? Banderas, no dicho si se rinde o no se rinde. Claro, ahora sí que no se rindió, José Daniel. No te preocupes, en ningún momento inicia el control. Uno, dos, dice, casi número tres con ese estilo de casita. Es bastante fenomenal como cada uno está dando más del cien por ciento. Dando el cien por ciento de esta lucha. Ahí lo lleva con tremendo golpe. Lo conecta muy bien, una y otra vez, una y otra vez. Crazy King está desquiciado y lo va a llevar, lo detiene. Tremendo torniquete, patadita que lo tiene. Tremenda estrella que está haciendo palanca entre lo mismo de Crazy King. Y ahora sí, está tratando de derribar a Crazy King. Parece con esas alas de ángel. Va a terminar duramente. Y ahí Banderas, al parecer, se lleva esta victoria directamente a casa. Ahí estamos viendo como la primera caída se acaba de terminar. Vamos a pasar con la segunda caída a una lucha aérea, creo que sí. Y ve nomás como se están poniendo bastante rápidos, bastante ágiles estos muchachos. Vamos a ver si así como roncan duermen. Ve nomás como los sorprende con esas tijeras. Ahora lo tiene rápidamente Crazy King. Lo derriba, lo lleva, pasa por abajo. Lo está posicionando, José Áneles. Y lo está pasando bastante bien. Sí, creo que sí. Vamos a ver como Crazy King hacia Banderas se están enfrentando en esta lucha. Tanta emoción que estamos viendo. ¿Y qué va a suceder? Creo que los hombres que se conocen. Creo que si Banderas hace su movimiento, Crazy King lo va a reconocer. Y también viceversa entre ambos, Israel Bala. Así es José Áneles. Ahorita vamos a pasar a los comentarios. Ahí tenemos por parte de Facebook. Nos dice Char Boy. Nos dice puro Willy Banderas. Creo que sí. El mismo Char Boy es de los míos. Y dice saludos desde el espacio. A caray. A caray. A caray. Desde otro planeta. Vamos a escuchar. Y vamos a escuchar rápidamente. A huevo. Oye, ese Crazy King parece que se la trae con todo Provoco al público decir Crazy King Pero parece que el público dividido dos y dos Y Crazy King ahí dice, loco, toma Crazy King ahora sí va a llevar entre las cuerdas Brinca por encima de su oponente Busca el inverso del mismo banderas Y parece que esquiva el golpe Crazy King se topa Viene con tremendo juego de cuerdas Crazy King, fenomenal Sensacional lo que acaba de hacer Escaladita al cielo, enganche que lo acaba de llevar Moquitos Ese enganche que lo acaba de sorprender Al parecer viene rápidamente Crazy King Permiso para volar Permiso casi concedido ¿Qué es lo que sucedió? ¿Qué acaba de suceder? Aquí comenta Ibar Rostro Saludos de maldito payaso Eso es lucha, es de fin Habrá más sorpresas en lo extremo Oye, ¿qué está pasando Ibar Rostro? Está avisando, está avisando de las cosas que se van a venir A continuación Pero hoy por hoy Vamos a disfrutar de esta lucha Josla Anels Como Crazy King Willy Banderas se están enfrentando Una vez más aquí en la arena tan alto de casa Están enfrentando entre sí Raquetazo que le acaba de dar Ese comentario de Ibar Rostro Parece que me acaba de dejar con boca abierta ¿Qué estará pasando? ¿No está adelantando algo del futuro? Escaladita al cielo con TNT ¿Qué giro que acaba de hacer Banderas? Hacia Crazy King El hombre va a volar Y va a volar Lo acaba de engañar a Crazy King Porque se retiró a Crazy King Y parece que casi casi se iba a la butaca Y viene ¡Mira lo que está haciendo Banderas! Creo que se escabulle muy bien Lo está llevando entre el fío del cuadrilátero Entre el fío del ring Y el mismo Crazy King no lo permite Estaba desquiciado El más loco Crazy El rey loco Ahí estamos viendo a Crazy King Como le está aplicando con ese torniquete El público solamente se hace a un lado rápidamente Josla Anels Y ve nomás como tan solo Lo va a subir al cuadrilátero Tremendo 6-1-9 6-1-9 Que acabamos de ver Le da con esa patadita de cabrito Dale con esa mortal hacia atrás Crazy King se acaba de quitar Cuidado porque lo acaba de meter Entre la primera y segunda Va rápidamente Y tremendo tope Tope, tope Que acabamos de ver Oye Este hombre parece que se la trae con todos A Banderas Si se la quieres hacer No va a poder Porque este hombre Se saca un as Bajo la manga Y rey bala Parece que este muchacho Tiene muchos trucos Tiene muchos secretos Bajo la manga Esperamos próximamente Verlos Y pues disfrutarlos Y sale Con esas tacas Pero Crazy King Se acaba de equivocar Se acaba De mover Mejor dicho Lo está elevando Lo quería llevar Pasa con ese estilo De torniqueta Lo quiere castigar Julio Banderas No se deja en lo absoluto Espaldas planas 1, 2, 3 Y dice 3 Ahí lo tienen 1, 2, 3 Y ahora si vamos Con la tercera caída De esta noche Lucha totalmente extrema Crazy King Se ha dado El factor de esta lucha Lo enfrenta Ahí en el esquinero La tremenda persecución Que estamos viendo Sharkboy Nos está viendo Y le dice a Crazy King Este es el hombre Que quieren ver ustedes Y lo raquetea duramente Israel Bala Al Migo Banderas Ahora si que Estamos viendo Como el público Mejor dicho El público Está gritando Lucha extrema Claro que si Julio Banderas Se está tomando Ya unas lámparas Al parecer El no se resiste De iniciar Con la lucha extrema Mira como el público Ha tratado de De correr Con los vidrios Que Crazy King Ha traído En la arena tonaltecas Esto es lo emocionante Como la lámpara Está haciendo lo suyo De tratar de ir Ahí rajando De la frente Al mismo Banderas Ahora si que Crazy King Está intentando Hacer que Willy Banderas Sangre Que salga Ese líquido rojizo Esperemos que Pues bueno Que no lo haga Que no lo haga Duramente Y se resiste El conteo Crazy King Va a tener que Hacer otras oportunidades Y otras cosas Y creo que Está buscando Más obstáculos Por esta lucha Y encontró Pues su obstáculo Favorito Que es las sillas Las sillas Es uno de sus objetos Favoritos O Daniel Tú sabrás por qué Claramente Tú sabrás por qué Y ve nomás Cómo las está acomodando Al parecer Ya quiere culminar Con Willy Banderas Y quiero terminarlo Y lo va a llevar De costas costas Esquina esquina Ahí pone la silla preparada Lo trata de estrellar Le esquiva el golpe Bandero Lleva con esa patadita Y ahora si Crazy King Regresa Busca Patas En cascada Hizo croncheo Lo estrelló Al mismo Crazy King Y Banderas Le dice Permíteme Permíteme Banderas Está más emocionado Que una Que un aficionado A todo dar Y que Banderas Está haciendo música En sus oídos Uno Dos Y nada Lo acaba de votar Y viene una vez más Así es como tan solo La acaba de sorprender Ahí estamos viendo Disculpa Josdán Es como Lo está llevando Con todas estas acciones Ahora si Que Willy Banderas Dice Yo no le estoy haciendo nada El solito Crazy King Se está Poniendo de modo Que Que utilicen las cuerdas Y si Creo que Crazy King Con esa máscara verde Que fue una de las primeras En las arenas De lucha libre Que más La lucha libre Se vivió por primera vez El Arena Roberto Paz En el WG Luchadores que han salido de ahí Que más Arena Victoria Y ahora si Lo está llevando Ahora si El mismo Crazy King Lo lleva entre la esquina Banderas a Crazy King Y está buscando Esa silla del dolor Le está haciendo Ahora si Pues algo Una arma Para el mismo Crazy King Mientras tanto Banderas Lo va a llevar De costa a costa De esquina a esquina Y lo estrelló duramente Se comió O se tragó La misma silla Ahí estamos viendo Como Willy Banderas Está tomando la oportunidad No se queda contento Con lo que acaba de ser Claro que no Está tomando las sillas Para ponerlas ahí Para utilizarlas Como si fueran Camilla Sí, sí Como tú lo comentas Israel Bala Está preparando Creo que ambos hombres Son adversarios De esta lucha Donde ahora si Los castigos Son en cualquier lugar De la arena Como lo que sucedió Con Blanc Golden Y Lunatic Fly Lunatic Extreme En aquella lucha De la arena Tomatecas Busca el golpe Bien ahora si Banderas Oh no Creo que está en peligro Banderas Lo va a llevar Está en peligro Lo acaba de sepultar En esa cama De sillas Cosán es 1, 2 Dice Casi número 3 Esto no se puede acabar Así de fácil Sabes Esto no se puede acabar Así de fácil Y no se puede terminar Así de fácil Y está buscando algo más Creo que Chris y Kim No se ha quedado contento Está buscando Tablones Lámparas ¿Cuáles están luchando? ¿Qué tiene sillas? Lámparas Las maderas Está Está tomando Un poco de todo Y un poco de todo Y creo que ahí Vemos cómo está Están ingresando Ese tablón En esta lucha Tratando de De dar un espectáculo Al 100% De lucha libre Y ahí lo están Ingresando Hacia este ring De la arena Tonaltecas Este tablón Que parece que va a ser La propia tumba De Mimo Banderas Y vamos a ver Qué va a suceder En las próximas semanas Tendremos El cartel Del Mosco X-Fly Ustedes si no saben El cartel de esta semana De la arena Tonalteca Ayúdanos A ingresar Del cartel de arena Tonaltecas Y qué más Ayúdanos a comentar Desde qué lugar Usted nos está acompañando En esta transmisión Desde qué lugar Del municipio Del estado De la República Mexicana O afuera de la República Mexicana Desde qué lugar Usted nos está viendo Comente aquí A través de Lucha Libre Y ayúdanos a comentar Y compartir Y reaccionar Sobre este video Porque estamos En diferentes Plataformas No estamos solamente En Celegonce Sino también En Conectados TV Y esto es lucha La lucha la hacemos todos Y qué más Ayúdanos A una vez más Que la afición De la Lucha Libre Vean Lo que está sucediendo En Guadajara Jalisco Y vemos Cómo retiene el golpe Bloque de patada Y ahora sí Banderas Lo va a llevar A Crazy King Y real bala Así es como Tan solo acaba De reaccionar Joss Daniels Cuidado Porque viene Crazy King Al parecer Lo va a llevar Pero Willy Banderas Fue bastante astuto Le acaba de cambiar La jugada Claro que sí Joss Daniels Vean cómo Willy Banderas Está contraatacando Tremenda equivocación Dice número Casi número 3 Me desespero Ya casi se acababa Esta lucha Ya casi se acababa Dos minutos Para las 12 Estamos a medianoche Insomnio De lucha libre Y ahora sí Creo que Banderas Está buscando algo Los acaba de encontrar ¿Y qué será Israel bala? Son los palillos chinos Los aficionados Están más Al 100% Con los palillos Esto se vive En la lucha extrema De calidad Y en este lugar De insomnio Busca los palillos Se los retiene Crazy King Está reteniendo Los palillos En la cabeza Del mismo Banderas Y ahora sí El hombre El profesional En lucha extrema De calidad Ahora sí Está llevando Los palillos Ahí lo está teniendo Con los palillos Jos Daniels Está utilizando También las cuerdas A su favor Para poder así Encajarle Los palillos Ve como le está Pegando duramente Jos Daniels Esto es Bastante Le da mucho Mucho dolor Mucho dolor Que lo está llevando Lo detiene Con ese derechazo Lo acaba de conectar El control 3 1 2 Y parece que va a terminar Nada Lo acaba de botar Banderas El mismo Crazy King Parece que trae Un penacho En la cabeza El mismo Banderas Al estilo De los aztecas En la tradicional Y vamos a ver Como las lámparas Es el factor De esta lucha Ahora sí Dolorosamente Están llevando Crazy King Al mismo Banderas Y oye Le va a prender fuego Está buscando fuego Crazy King A ese pañuelo Espera Espera Jos Daniels Eso es totalmente Imposible O bueno A lo mejor Lo imposible Se está haciendo Totalmente posible Se está entreteniendo Algo Jos Daniels ¿Qué es lo que está pasando? Oye Fuego Ahora sí Que como dijeron Los cavernícolas El fuego Ha llegado Willy Banderas Está reaccionando Toma el fuego Y le acaba de pegar Oye Le acaba de quemar Duramente Crazy King Al mismo Banderas Con ese fuego Al mismo Crazy King Y vamos a ver Que va a suceder Quemado de la espalda Centonazo Que está preparando Y ahí lo sepultó Y esto va a terminar ya La culminación De esta lucha Y parece que el referee Está totalmente Desconcentrado Y parece que se resiste El conteo Banderas Y Crazy King Vamos a ver Como esto va a terminar Y lo va a llevar Ahora sí Levanta Crazy King Banderas ¿Qué va a suceder Israel Bala? Ven nomás Ven nomás Como lo acaba de dejar caer Con ese estilo Bomberos En las lámparas Uno, dos Número tres Ahí lo están viendo Damas y caballeros Señoras y señores Cómo se está acabando Esta lucha Cómo se está acabando Esta lucha Estamos viendo Algo sensacional Espectacular A través De la arena Tonaltecas AT Y vamos a escuchar Palabras de Willy Banderas Más del involtorio Del escritorio El más cabrón Aquí soy yo Tener la arena De la arena De la arena De la arena Y me domina AECADO No se está acabando ¡Momento! Momento! ¡Momento! ¡Lucha extrema, lucha extrema! Y para mí, es un gran exponente, independientemente que te hayas gordo, güey. Yo no tuve micrófono, a mí, hay un poquito de gente, no mames. Si me escuchan, si me escuchan. Güey, al Chile vamos uno a uno. La semana pasada, le gané yo. Ahora me gané ese punto también, que te reconoce. Pero si o no, una revancha más. ¡Sí! Pero ahora que la gente escoja la modalidad, ¿qué modalidad quieren? ¡Meguera! 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 ¡Sexual! ¡Meguera! Ese, ese es el problema del promotor, que es el que nos paga. ¡Meguera! Ese, ese es el que quiere ver el calzón, Miguel. ¡Meguera! ¡Meguera! ¡Sexual! ¡Meguera! Comprometan al promotor que nos traigan la siguiente semana, de otra de una, me la chingo. ¡Meguera! 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 ahí lo acaban de ver lo acaban de escuchar muchísimas gracias a todas las personas que nos acompañaron esta noche en este martes de lucha libre y pues bueno ahora sí que estén se al pendiente para este jueves próximamente arena roberto paz arena gdl estén se al pendiente porque pues venga ahora sí vamos a disfrutar de todo lo que está viviendo hoy por hoy aquí en guadalajara jalisco y a sus alrededores pueden ser mucho nos vemos hasta la próxima